Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy ha tocado descanso y desplazamiento a Briansson, una de las localidades alpinas emblemáticas que ha sido muchísimas veces inicio y final de grandes etapas del Tour de Francia. Aquí encontramos, sobre todo, entre otros puertos, encontramos el puerto, el Col de Izoar, que es el que voy a ascender mañana, aunque también se podría enlazar con otros puertos como el Col de Bars, el Añelo por su vertiente francesa, incluso también el Col de Granón, donde ganó la Llevar Rochozas, hace ya unos cuantos años, y también con el Galibiel por la vertiente del Lautaret. Pero bueno, yo mañana me voy a ceñir exclusivamente a ascender el Izoar en una ruta circular que me va a llevar de Briansson a Iestre y ascender el Izoar por su vertiente más carismática, que es la de Iestre, y luego ya ascenderé aquí de nuevo a Briansson. Mañana, como digo, me ceñiré únicamente al Izoar, porque pasado mañana, desde Saint-Germain de Marien, tengo pensado abordar la etapa reina de este viaje dolomítico y alpino, en la cual recrearé los puertos y el recorrido de la Marmote de los Alpes, que saldrán en total unos 190 kilómetros y algo más de 5.000 metros positivos. Con lo cual, pues eso, mañana solamente el Izoar, pasado desplazamiento a Saint-Germain y el viernes, en principio, la Marmote-Alpes, en solitario. A ver qué tal. Así que nada, amigos, mañana continuamos con las rutas con ese Izoar. Hasta mañana. Gracias. Gracias.